Tendencia en las fiestas infantiles, una opción deliciosa y colorida que resulta al unir los personajes favoritos de los pequeños y grandes con uno de los postres preferidos por Tox, el helado. La creatividad y la comida se apoderan de nuestras mesas. Esta vez las paletas han decidido convertirse en los personajes animados favoritos de grandes y chicos. La tendencia de las paletas está de moda en América Latina y nosotros quisimos ir más allá, innovando en las fiestas temáticas para niños y adultos. Entonces estamos cogiendo todas las paletas que tenemos, nuestros 50 sabores y poniéndoles cosas nuevas, bailarinas, monstruos, princesas, jugadores de fútbol, según la fiesta del niño o adulto como la quiera decorar. Ahora no solo debemos elegir el sabor o los ingredientes de nuestra paleta. Tenemos paletas a base de crema, agua, yogur y light. Algunas contienen leche, otras a base de yogur, otras light que son sin azúcar. Sino también el muñeco animado que vamos a disfrutar. Lo mejor es que podemos llenar de color y diversión nuestras fiestas sin dejar de ser saludables. Nuestras paletas son 100% naturales, no usamos químicos ni preservativos. Todo lo que usamos es 100% natural, usamos bajo contenido de azúcar, de grasa y leche sin grasa, obviamente. Y tenemos una onda especial para la gente que no puede consumir azúcar ni leche sin aditivos lácteos y sin azúcar refinada. A disfrutar y divertirse con esta novedosa tendencia que dice presente en todas nuestras celebraciones.